Nos dio su amor, su bondad, nos abrazó y nos bendijo y tiernamente nos dijo, yo soy la chiquiquirá. Se nos presentó la Virgen y se fue la tempestad, nos dio su amor, su bondad. Y con amor nos bendijo y francamente nos dijo, yo soy la chiquiquirá. Se nos presentó la Virgen y se fue la tempestad, nos dio su amor, su bondad, nos abrazó y nos bendijo y tiernamente nos dijo, yo soy la chiquiquirá. Se nos presentó la Virgen apagando nuestros miedos y aunque muchos no la vieron, certifican sus bondades porque todos nuestros males se nos desaparecieron. Se nos presentó la Virgen apagando nuestros miedos y aunque muchos no la vieron, certifican sus bondades porque todos nuestros males se nos desaparecieron. Se nos vino la tormenta y casi que nos hundimos pero con fe le pedimos y la chinita sonriendo se nos presentó diciendo pa'lante que de ésta salimos. pa'lante que de ésta salimos, pa'lante que de ésta salimos. No es sólo pedirle a Dios y a la Virgen, sino pedirle con fe. Se nos presentó la Virgen aquel angustioso día y fue tanta su energía, su misericordia y luz que intercedió ante Jesús y nos trajo la alegría. Se nos vino la tormenta y casi que nos hundimos pero con fe le pedimos y la chinita sonriendo se nos presentó diciendo pa'lante que de ésta salimos. Se nos vino la tormenta y casi que nos hundimos pero con fe le pedimos y la chinita sonriendo se nos presentó diciendo pa'lante, pa'lante, pa'lante que de ésta salimos. De que salimos, salimos. Pa'lante que de ésta salimos. Mi amor, pa'lante que de ésta salimos. Pa'lante que de ésta salimos. Mujer, tocarse a tiempo puede salvar tu vida. Se nos presentó la Virgen y se fue la enfermedad nos dio su amor, su bondad nos abrazó y nos bendijo y tiernamente nos dijo yo soy la chiquiquidad. Se nos presentó la Virgen y se fue la tempestad nos dio su amor, su bondad nos abrazó y nos bendijo y tiernamente nos dijo yo soy la chiquiquidad. Se nos vino la tormenta y casi que nos hundimos pero con fe le pedimos y la chinita sonriendo se nos presentó diciendo pa'lante, pa'lante, pa'lante que de ésta salimos. Se nos vino la tormenta y casi que nos hundimos pero con fe le pedimos pero con fe le pedimos y la chinita sonriendo se nos presentó diciendo pa'lante, 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 pa'lante que de ésta salimos. De que salimos, salimos pa'lante que de ésta salimos Marcelo, Marcelo, de ésta salimos y salimos en el de tu casa más que la vida y tener mucha pero mucha fe esto fue un sueño porque yo sentía en la cama que tenía que darle fuerza a ella que estábamos destruidos pero pero yo sabía que que la luz estaba al final del túnel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!